Gracias. Bueno, me imagino que habrán visto todos en las noticias, en Telemundo sobre todo, la invasión de murciélagos que se dio hace unos días en la sede del Ministerio de Salud Pública. Y para hablar sobre este fenómeno ya vamos a saludar a Mariana Díaz y también a Germán Boto. ¿Por qué se dio este fenómeno? Bueno, buen día. Primero, todavía no lo tenemos claro. O sea, murciélagos tenemos por todos lados en la ciudad y hay enormes cantidades de murciélagos. El tema es por qué llegan al Ministerio y ocupan ese lugar. Probablemente porque alguna colonia de las tantas que tenemos en Montevideo fue modificada. Puede ser modificada un refugio o porque se puede inundar un refugio durante las lluvias o cosas por el estilo que hace que tengan que salir en masa de ese lugar y buscar otro lugar donde refugiarse. Y si eso pasó durante o cerca del fin de semana, el Ministerio pasó a ser un lugar ideal para ellos. ¿Las características del edificio y el clima influyen algo? Sí, es un edificio que tiene muchos recovecos, muchos huecos, ductos y sí, esos son lugares propicios para que los murciélagos se puedan refugiar. ¿Cómo fue el procedimiento para hacer la evacuación? Bueno, en realidad nosotros nos contactó gente del Ministerio para ver si podíamos dar una mano. Cuando ellos ya habían empezado un poco a sacar alguno de los murciélagos, lo que hicimos cuando nosotros fuimos fue primero sacar un gran grupo que había en alguno de los pisos. Eso se captura a mano. Cuando digo a mano es a mano, con guantes, con vacuna antirrábica y con entrenamiento. Pero sí, el grupo mayor lo sacamos con Mariana y con otros dos compañeros a mano el martes. Ahí sacamos alrededor de unos 100 animales. Y después volvimos a ir anoche, cuando ya había bajado bastante la cantidad, y ahí los capturamos con redes. Redes de niebla, como si fuese una red de pescar que las tiramos entre dos parantes, que a los murciélagos se les complica para detectarla, pasan volando y quedan enganchados. De desmano, los viejos y queridos calderines. Con eso podemos capturar los que están volando, los que están posados en la pared, y ahí fuimos sacando los pocos que quedaban. A la noche habremos sacado unos 20 más o menos. ¿Cuál es la importancia de los murciélagos para la biodiversidad? Bueno, estos animales son bastante diversos. Hay muchas especies. En el mundo hay más de 1.400 especies identificadas. Es el segundo grupo de mamíferos más diverso. Y no solo son diversos en número de especies, sino que también son diversos en tipo de refugio que utilizan, que pueden ser construcciones humanas, como en este caso, o también árboles, cuevas y demás. Y también son diversos en sus tipos de alimentación. Por ejemplo, la mayoría de las especies, alrededor de un 75% de las especies a nivel mundial, comen insectos. Se alimentan de insectos o insectívoros. Luego también tenemos especies que se alimentan de frutas, de néctar, de polen, y también de sangre o pequeños vertebrados también. ¿Son peligrosos para las personas? No. La mayoría de la gente en la ciudad nunca vio un murciélago, nunca lo vio cerca. Y eso es una buena prueba de que tenemos poco contacto y está bueno que siga así. A ver, es peligroso, como cualquier animal silvestre, si yo voy y lo trato de agarrar. Ahí es donde está el peligro, en un contacto directo. Pero en general ese contacto lo iniciamos nosotros. No es que los murciélagos vengan a nosotros a atacarnos, sino que quedó posado uno en algún lugar, uno lo trata de sacar, lo agarra y ahí puede haber una mordida. Entonces la recomendación es no acercarse, no tratar de manipularlos sobre todo, en especial no tratar de manipularlos con las manos descubiertas, porque una mordida puede ser muy complicada. Entonces, por eso yo decía, nosotros los capturamos a mano, pero con guantes, estamos todos vacunados contra rabia, hace mucho tiempo que trabajamos con murciélagos, entonces eso ayuda. La idea es evitar el contacto. Pero si evitamos el contacto, no son peligrosos para nosotros. ¿Transmiten enfermedades? Bueno, pueden transmitir algunas enfermedades, como decía Germán, la más complicada y con la que hay que tener mayores precauciones, es la rabia. Es muy poco probable que nos encontremos con un murciélago que tenga rabia, pero por las características de la enfermedad y la gravedad, primero nos muerde un murciélago, primero que nada, lavar la herida con mucha agua, abundante agua y jabón, como ya aprendimos todos con el COVID, y luego dirigirse al Ministerio de Salud Pública, porque hay que vacunar. Por ejemplo, como decía Germán, nosotros ya estamos vacunados, porque al trabajar con murciélagos y estamos expuestos, entonces estamos vacunados preventivamente. Pero a la población en general que no está vacunada, una vez que se dirigió al Ministerio, va a recibir vacunas y también va a recibir un suero con anticuerpos. Básicamente ese es el tratamiento. A nosotros nos pasa lo mismo, en realidad es más corto nuestro tratamiento, solo algunas vacunas más, y es eso la prevención que hay que tener. Y a modo de consejo para la población, por ejemplo, tengo la mala suerte de que en algún lugar de mi casa veo que hay un murciélago. ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¿Lo dejas ahí? ¿Cómo lo sacás? Lo mejor es tratar de dejarlo que salga por sus propios medios. Si eso es posible, es la mejor opción. Entonces, si está en una habitación, dejar la ventana abierta, encendemos la luz para evitar que entren otros, y dejamos esa habitación cerrada con la ventana abierta, el murciélago es raro que esté buscando tratar de hacer un refugio en nuestro living. Eso es raro. Entró más probablemente por accidente. Entonces, si uno le deja el espacio para salir, es probable que salga. A veces no sale, por ejemplo, si está cansado, si es una noche que no es adecuada para vuelo, por ejemplo, pasa después de una tormenta, que aparezcan murciélagos porque los agarró la tormenta mientras estaban volando, y eso les complica un poco. Entonces, ahí puede ser que utilice el lugar para descanso y se nos quede, y si lo dejamos, se nos quede un par de días ahí. Y obviamente entiendo que nadie va a querer un murciélago posado dos días en su living. Entonces, ahí una alternativa para sacarlo con seguridad es utilizar un recipiente rígido, digamos, un tupper, una caja, ponerlo encima del murciélago si está parado sobre una superficie rígida, y pasar por detrás otra cosa rígida, por ejemplo, un cartón, una cosa por el estilo, de manera de tenerlo encerrado dentro de un recipiente y sin contacto directo con las manos. A través de un tupper no nos va a morder, no hay forma que atraviese un recipiente de plástico, entonces con eso lo puedo tener contenido y dejarlo en algún lugar donde después se vaya volando, arriba de un árbol, en el borde de la ventana, al lado de afuera, algo por el estilo. Eso sí, en un lugar donde las mascotas no tengan acceso a él, porque así como nosotros podemos exponernos a virus de los murciélagos a través de una mordida, una mascota también. Y también está bueno mencionar que los murciélagos pueden infectarse de nosotros. O sea, ahí la cuestión es bidireccional. Durante el COVID, por ejemplo, tuvimos unas precauciones especiales para trabajar con ellos porque nosotros ahí éramos los que estábamos infectados y podríamos infectar las poblaciones de murciélagos porque de la misma manera que un virus puede saltar de ellos a nosotros, también puede saltar de nosotros hacia ellos. Entonces también es importante mantener, ahí viene lo de mantener cierta distancia con la fauna silvestre. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos entonces todos los consejos de qué hacer si se encuentran con un murciélago, ojalá que no se encuentran. Ya estoy toda erizada, no sé cómo andan ahí en el piso para acá. Mirá, me pasó en el apartamento de una amiga frente al club de golf, entró un murciélago. Hicimos eso, quedó en la habitación, cerramos la puerta y abrimos la ventana y se fue solo. No se puede ver. Pero, uy. Sí, sí. No, no era Batman. A mí me está llamando Batman y no lo piso atender, así que, obviamente, ¿no? Chao, Nadia, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El murciélago te dijo.